En la historia del cine colombiano figura un título que hace parte del final de la época muda, Nido de Cóndores. Sesquileño de nacimiento y pereirano de corazón desde su llegada a la ciudad en el 2005. Este joven periodista con más de 10 años de experiencia en diferentes medios y amante incondicional del cine, se aventuró hace dos años a recuperar la primer película de cine mudo de Pereira. Aldemar Solano Peña confiesa haber realizado este trabajo por puro amor a la ciudad, a la que le rescata gran parte de su historia con la película documental De Vuelta al Nido de Cóndores. Hasta el momento no ha habido sino esa recuperación y la memoria que tiene de ella, doña Emilio Rendón, que ya al borde de los 105 años todavía está viva. Me está diciendo que la actriz de Nido de Cóndores está viva. ¿Está viva? Sí, fue realmente difícil, fue un trabajo arduo, pero que gracias al apoyo de más de 80 personas que dijeron sí, que creyeron en el proyecto y a pesar de no haber recursos o un apoyo financiero, salió adelante el proyecto y la respuesta por fortuna ha sido positiva. Yo no esperaba que a la gente le fuera a gustar tanto y por fortuna la vamos a tener en cartelera parece que dos semanas más. Con un lleno total del teatro y ovación de pie se estrenó su película, filmada con cerca de 80 actores naturales y en la que incluyó animación de caricaturas, cine mudo, recopilación de material fílmico histórico y cine contemporáneo. Un trabajo de gran valor histórico y educativo para la ciudad y que llena de orgullo a su creador. Lo único que queda de Nido de Cóndores es que es la protagonista por más de 100 años y no puedo entrevistarla. Yo tengo una felicidad enorme porque me lo han manifestado las personas y es mejor que lo digan ellas y no uno, que qué bueno que una persona que no nació en Pereira nos esté enseñando sobre nuestra gente, nuestra cultura, los tesoros que ha tenido Pereira y es un homenaje, un homenaje completamente a Pereira con la excusa de mostrar Nido de Cóndores. Autor del libro Boleta de Captura, de las caricaturas Garabato y de otros cuatro audiovisuales de menor duración, Aldemar Solano ahora solo espera concretar las propuestas con las que espera llevar su documental al mayor público posible en la ciudad para que como él, muchos más aumenten su amor por la ciudad.